Nuestra empresa es una empresa de cerveza orgánica que es llamada La Frontera. Nosotros somos una empresa sacha que podemos fijar nuestras propias reglas que son las que van a regir en el funcionamiento de la sociedad. Del mismo modo, nosotros podemos ser una empresa sacha que somos personas naturales y desarrollamos actividades comerciales. Nuestra misión es que la tendencia verde se propague por todo el mundo y se da a conocer la cerveza orgánica y artesanal, dando a conocer sus beneficios y lo que trae de bueno a la sociedad. Nuestra misión es ser una empresa orgánica grande y ser una de las más reconocidas por nuestro sabor, nuestro color, nuestra textura y nuestras nuevas innovaciones. Nuestro objetivo general es ser una marca líder en el mercado de la cerveza artesanal para poder ofrecer productos innovadores y trabajar día a día en torno a nuestros clientes, ya que si ellos necesitan algo o nos dan alguna opción para mejorar, nosotros lo haremos. Nuestros objetivos específicos es crear una bebida con menos azúcares, que le haga menos daño a las personas, también buscar relaciones con otras empresas mundiales como es BBC, pop, entre otras. Aquí explicaremos más a fondo qué es la cerveza orgánica. La cerveza orgánica es una cerveza que es producida con materias primas. Estas son libras de sustancias químicas, perseverantes, entre otros. En su elaboración no se utilizan ingredientes modificados genéticamente, así que no es cero químicos. Son elaboradas con sustancias totalmente naturales y es una forma de apoyar el tipo de agricultura sustentable. Algunos de los beneficios de la cerveza orgánica es que disminuye el riesgo del aumento de peso, reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular y reducción del riesgo de la insuficiencia cardíaca. En nuestro logo, va a decir que una buena cerveza orgánica emparejada con una buena comida satisface cualquier paladar. Luego aquí les presentamos más o menos el diagrama de flujo de elaboración de la cerveza, así que empieza con las materias primas, el agua potable, luego va la producción, luego va la fermentación, maduración, filtración y por último es el envasado, almacenamiento y distribución. Luego en esta gráfica podemos ver la elaboración de la cerveza, las máquinas que nosotros debemos utilizar y las materias primas que también debemos utilizar. Nosotros vamos a tomar como referencia a una empresa, a varias empresas para seguir, como es Bogotá Beer Company, el PUP y otras empresas que también están dedicadas a la cerveza artesanal, pero nosotros vamos a tener algo diferente, como el color, la textura, que va a ser con menos azúcares, entre otros. CREATED USING PALTOON TREATED USING PALTOON ENSEGURA TREATED USING PALTOON ENSEGURA